¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que hayan tenido un excelente día. Buena vibra, buena energía. La verdad es que hoy fue un día un poco complicado para mí. Para los que no me conocen, me presento, me llamo Orlando. Bienvenidos a Expresser, es un canal donde me gusta hablar mucho sobre cosas que me ocurren y que puede ser que te estén ocurriendo a ti. Entonces dejo algunos tips, algunos puntos de opinión. Mi opinión, obviamente. Tú sabrás si la compras o la desechas. Y hoy fue un día bastante interesante porque déjenme contarles que tengo una propiedad que morían por ella. Llegaron muchas personas, alrededor de unas 25, 30 personas, no sé. Fue un caos. Y luego la dueña de la propiedad. A veces no tengo las llaves de todas las propiedades. Entonces, pues, no llegó, no llegó, no llegó, no llegaba. Y todos así de, ¿qué onda va a llegar? No va a llegar. Morían y derretían por esa casa. Que es lo que estaba generando esa propiedad. Estaba generando impacto porque estaba bien ubicada. Estaba bien ubicada la propiedad y con un costo bastante accesible. Entonces, quiero hablar hoy precisamente de eso, del impacto que estamos generando y del dinero, de la relación que tienen esas dos. Y esto es a través de un video que vi hace algún tiempo y que volví a ver hace muy poquito. Y me llamó mucho la atención. Entonces quería compartir lo que aprendí de él, lo que he venido aprendiendo respecto a ello. Así es que comenzamos con el video. A lo que iba es a el tema del dinero, del impacto del dinero en nosotros. Y de por qué no generamos a veces la suficiente lana. Y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, con lo que estamos desarrollando. Qué actividad estamos haciendo. A qué nos estamos dedicando. Realmente le estamos tirando el clavo. Y en lo que aprendí, o lo que he venido aprendiendo más bien y que quiero compartirte, es que si esa lana no llega a ti, puede ser por muchas razones. Pero hay una principal, que creo yo, que es como la determinante. Y esa razón es como... ¿Qué tanto estás...? O sea, hablo de impacto hace rato. ¿Qué tanto está impactando lo que tú estás haciendo hacia los demás? Mientras más impacto genere, mientras más vidas puedas cambiar a través de lo que estás generando, más dinero va a llegar a tu vida. Entonces, esto habla mucho de que también haces lo que haces. ¿Qué tanto te apasiona lo que estás haciendo ahora? ¿Y qué es lo que no estás haciendo? Por aquí tengo unos comentarios que quería leerlos con ustedes. Y que quiero que me den su opinión. ¿Qué opinan? Es algo... No, no es opinión mía, es opinión de otras personas. Y habla de lo siguiente. Voy a leer varios y ya dirás tú tu propia conclusión. ¿Por qué no hay esa lana en tu vida? ¿Por qué no generas? Aquí tengo a alguien que dice, gasto más de lo que gano, compro amor y no sé decir que no. Fíjense, son pretextos, son historias que están generándose. Eso de no saber decir que no es otro tema. Es otro tema que impacta en tu economía. Porque a veces pretendemos llevar una vida a la cual todavía no podemos estar inscritos. ¿Por qué? Porque no tenemos los suficientes recursos. ¿Por qué aparentar otro estatus social? ¿Por qué vivir otro estatus social? ¿Por qué recibir recompensas que aún no te corresponden? El dinero no te hace feliz, pero sí te pone alegre o contento. Porque la felicidad es una actitud y es muy diferente a la alegría. Porque es un sentimiento y es un momento. Como el dinero, la actitud de la felicidad perdura sin importar la tristeza o la alegría en tu vida. Wow, esto me gusta mucho porque a veces algunas personas no saben diferenciar. No sé si me estés cachando, no sé si me estés comprendiendo lo que estoy leyendo. Y es puro aprendizaje, son experiencias de diferentes personas que te estoy compartiendo en este momento. Yo soy de las que piensa que siempre tengo lo que necesito. Da igual si tengo poco o mucho. Gasto lo que gano, tengo mucho. Gano mucho, eso gasto. Gano poco, lo mismo me adapto. No me preocupa, no vivo en la necesidad. Y ese tema es también súper importante porque muchos estamos pensando en que el dinero se necesita. Cuando tú necesitas, y hay dos tipos de personas, cuando tú necesitas mucho, mucho de dinero, que dices, sin el dinero no puedo vivir a gusto, no puedo estar bien porque no tengo esa estabilidad económica, no puedo comprar, no puedo viajar, no puedo atender mi salud, no puedo lo que quieras. Entonces, el dinero lo podemos ver como una persona. Si esa persona, imagínate que se, te lo dijías, es que te necesito y sin ti no puedo vivir, esa persona se termina fastidiando de ti. No va a querer estar contigo, no va a querer acercarse a ti. Entonces, pues tampoco no hay que llegar a ese punto, no sé si me estoy explicando, de necesitar el dinero, de ansiar el dinero, de pensar todo el tiempo en el dinero. Y por el contrario, hay otro tipo de personas que dicen, no, yo no necesito del dinero. ¿Qué pasa si a tu pareja le dices, no, yo no necesito de ti, no me interesa si estás o no estás, me da igual. ¿Qué pasa con esa persona? Se fastidia y se cansa de ti y también se termina yendo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar un punto medio para que el dinero esté con nosotros. Uno, sigue impactando, generando el suficiente impacto. Mientras a más personas impactes, más dinero va a llegar a ti. Mientras más lo que tú estés haciendo genere un cambio, un resultado o una ayuda a alguien más, va a llegar más dinero a ti, pero hay otra cosa muy importante. Entonces, ¿cómo encontrar ese punto equilibrado? ¿Cómo encontrar la palabra equilibrada? Y la palabra correcta es prefiero. Yo prefiero tener lana en mi cartera, yo prefiero poder comprarme lo que quiero, yo prefiero viajar, yo prefiero tener salud. Es muy diferente a necesito o es muy diferente a no me interesa o me da igual. Entonces, hay que aprender a diferenciar y hay que aprender a equilibrarse. Que cuesta mucho hacerlo, sí. A mí me cuesta un chingo, me cuesta un madral poder ser equilibrado. Porque soy un pinche radical, me voy de este lado, me voy de este lado y puta. Se pone cabrón. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, espero que les haya tocado algo de sus fibras, algo que se te haya quedado y que te pueda funcionar en tu vida, que te pueda funcionar en tu lana, que te pueda funcionar en tu economía, en tu día a día, en tu despertar el día de mañana. Mi nombre es Orlando, si te gustó el video suscríbete, dale un like por ahí, comparte y pues vamos a generar mucho más billetes. Después les haré otro video donde me voy a adentrar un poquito más y seguir compartiendo cosas como las que hoy les platiqué. Muchas gracias y bonito día, tarde o noche, no sé a qué horas me estés viendo, pero muchas gracias. Bye.